Esto se llama el chicote, ¿vale? El chicote es como la parte donde acaba el cabo. Entonces vas haciendo asos, vas haciendo como círculos, uniformes todos. Todo uniforme, de un metro más o menos. Esto es un metro normalmente. Dependiendo de la anchura, esto es un metro. Y ya con el último tramo, le das un par de vueltas. Queda guay. Cuando lo tienes así, ¡Gracias!